¿Qué es la gestión de tango gestión? ¿Qué es la gestión de tango gestión? Aquí entramos a esa pantalla donde vamos a tener la pantalla principal de ese servidor. Cuando nosotros vemos esta pantalla, que podría ser una pantalla local que nosotros tenemos en nuestra PC, vamos a encontrar un ícono que dice tango gestión. Doy doble clic en ese ícono y me va a abrir el tango y me va a abrir una pantalla que me da la opción de decirle a tango cuál es mi usuario. Usuario, en este caso voy a entrar con el usuario supervisor y cuál es mi contraseña. De esta manera no puse contraseña, lo cual aconsejo hacerlo y voy a entrar a una de las empresas. Recordamos que tango es multiusuario, es decir, que pueden trabajar muchas personas y también multiempresas. Pueden trabajarse con muchas empresas distintas que van a estar en diferentes bases. Esto lo estamos viendo aquí, ingresamos a la empresa Ejemplo 1, que es una de las empresas cargadas, y nos va a aparecer la pantalla correspondiente al tango. Nos pregunta antes de ingresar, ¿desean conocer las últimas novedades? Le digo que no, ya las conozco. Y en este caso vemos toda la pantalla que nos ofrece tango gestión. En esta pantalla vamos a ver distintos sectores, algunos que tienen aquí arriba ingresos directos a determinadas funciones. Vemos todos los módulos con los que vamos a trabajar y cada uno de los procesos que corresponden a cada uno de los módulos. Pero vamos por partes. Si bien esta parte de aquí arriba no es tan importante, acá tenemos mis favoritos para agregar los procesos favoritos, los que estamos usando siempre, a este sector de la pantalla que se llama mis favoritos. Cuando yo quiero ingresar a otros procesos específicos de tango, acá tengo accesos directos. Por ejemplo, tableros. Algún día los vamos a ver. Y se trata de distintas indicaciones, indicadores que contiene tango para que sepamos cómo manejamos nuestras empresas. Totales de venta, totales de cobranzas, totales de compras, distintos indicadores. Es como cuando van manejando un auto. Ustedes quieren saber a qué velocidad van, cuántas revoluciones, si tiene el aceite correcto, la temperatura, el combustible. De esta manera, cuando manejamos una empresa, nos gustaría saber determinadas cuestiones con el manejo de la empresa. Estos son los tableros. Tango Live es un programa muy útil, que ya lo vamos a ver también, que me permite hacer informes de acuerdo a mis necesidades. Estas dos opciones son para sincronizar la nube y trabajar con otras opciones que tango también ofrece y que son muy interesantes. Y que en algún momento lo vamos a ver, como así las notificaciones de ciertas cuestiones que están pasando y que tienen que ver con todo esto. Pero eso lo vamos a dejar en el tintero para más adelante profundizar. Ahora, vayamos a ver qué módulos tiene Tango y qué hace cada uno de esos módulos. Nosotros vamos a encontrar ventas, stock, todos los módulos que necesitan la gestión. Pero, ¿qué hace cada uno de esos módulos? Bueno, cuando yo ingreso a ventas, voy a ver los procesos específicos de venta dentro de esta pantalla. Y dentro de los procesos específicos de venta, seguramente va a estar facturación, claro. Pero además de facturación, voy a tener otras cuestiones que previas voy a tener que realizar. Por ejemplo, ¿quiénes son mis clientes? ¿O cuáles son mis productos? Puede ser que haya otros procesos anteriores, como por ejemplo, hacer las cotizaciones a los clientes, gestionar los pedidos, clientes que me manden un pedido y yo lo convierto en una factura, remitirle a esos clientes, manejar las cuentas corrientes, todos los informes que son relativos a las ventas que hice van a estar dentro del proceso de venta. Y si bien la venta automáticamente me va a bajar de stock el producto vendido, yo necesito hacer manejos específicos de stock. Muchas veces por un faltante, muchas veces porque quiero hacer controles de stock. Por distintas cuestiones, stock va a ser un módulo con el cual voy a trabajar para controlar todos mis bienes de venta, mis mercaderías de venta. ¿Compras? ¿Me va a servir para comprar? Justamente Tango tiene tres opciones. Proveedores o compras o compras con importaciones. En este caso tenemos el más completo y que realiza toda la gestión del proveedor, qué producto le compro, los precios que tiene asociados, cuándo va a ingresar, los órdenes de pedido. Si entro a la opción, fíjense que está desde la solicitud de compra, la orden de compra, los comprobantes de compra, si hubiera importaciones, llevar las cuentas corrientes, sacar las órdenes de pago. Todos esos procesos que en muchos casos todavía es como que les suena raro, pero que ya van a ir conociendo uno a uno. Y como todo el mundo se maneja con dinero, Tesorería nos va a juntar lo que recibo por ventas, lo que gasto en compras y toda la gestión que tiene que ver con los bancos, con las cajas chicas, con los distintos tipos de movimientos de dinero, sea en moneda extranjera, sea en cualquier tipo de moneda. El cálculo es un módulo que viene como para controlar cuál va a ser mi flujo futuro de fondos. Es decir, cuánto me va a ingresar en el futuro, cuánto voy a gastar de ese ingreso, cuánto me va a quedar, cuánto tengo que salir corriendo a pedir plata, o cuánto me sobra para hacer un plazo fijo. Todas esas cuestiones me las puede brindar el módulo de cálculo. Y como todo necesita registrarse en una contabilidad, que es lo que nos importa como futuros profesionales de las ciencias económicas, vamos a tener el plan de cuentas, todos los reflejos en asientos que van a venir de cada uno de los módulos. Es decir, las operaciones de cada módulo van a estar siendo reflejadas en asientos que se van a nuclear en contabilidad. ¿Para qué? Para sacar los estados contables, hacer las auditorías correspondientes y todo ese tipo de tareas. Después tenemos otros módulos como el caso de sueldos, donde podemos liquidar los sueldos con todas las formas y distintos convenios que podemos encontrar. Ya podemos profundizar y bastante en el módulo de sueldos, que se combina con otro módulo que es el de control de personal. Que yo no puedo hacer a través de un reloj, a través de tangos fichadas, que es otra opción que algún día vamos a ver. Y muchas opciones con el cambio y con las rotaciones de horario. Imaginen una clínica, un sanatorio que tiene horarios rotativos, las enfermeras que entran en turno tras noche, pero es turno normal, pero si se queda en un feriado. Todo eso puede manejarlo el control de personal en combinación con sueldos. Acá nos queda un módulo que se llama activo fijo. ¿Cuáles son los activos fijos? Los bienes de uso que tiene la empresa. Desde amortizaciones mensuales, si quieren, para poder hacerle hasta el mantenimiento, todo el control de los activos fijos, se hace importante en determinados tipos de empresas. Y este módulo nos va a ayudar de gran manera. Finalmente hay tres módulos que son procesos generales. Para aquellos procesos que son comunes a todos los módulos, podamos ingresarlos por aquí. Tenemos un módulo centralizador, cuando tenemos sucursales. Y para los contadores que no llevan una gestión completa, porque no son empresas, tenemos el liquidador de IVA, que nos permite, a partir de los comprobantes, hacer las liquidaciones de IVA. Bueno, por este primer video, creo que hemos llegado a un buen final de decir, sabemos para qué puede servir tanto. Ahora, vamos a esperar el próximo, en el cual vamos a ir profundizando módulo a módulo. Si queremos salir, hacemos en la cruz, como en cualquier otro programa. ¿Está seguro que desea cerrar la sesión? Sí. Y aquí haremos el resumen de lo que vimos. Vimos cómo ingresar en Tango. Vimos cómo podría ser, o bien con el escritorio remoto, o bien directamente desde nuestra PC. Conocimos las pantallas con las que nos vamos a tener que manejar. Y cada uno de los módulos, qué función cumple. En el próximo video, seguramente seguiremos profundizando. Hasta ese momento, que nos veremos nuevamente. ¡Suscríbete al canal!